Seguidores que entregan todo a su líder, suicidios colectivos o trabajos forzosos. Hoy en hace la lista de las sectas más estremecedoras. Cienciología. Según la cienciología, Shenu, un dictador galáctico, trajo hace 75 millones de años a los humanos a la Tierra en naves espaciales para aniquilarlos. Vamos, lo normal. La más famosa de las sectas, gracias a Tom Cruise y John Travolta, exige una serie de donaciones para progresar espiritualmente y que los adeptos se separen de familiares y amigos. Secta Moon. Esta iglesia ultraderechista, fundada en 1954 en Corea, tenía como líder a Sung Moon, al que consideraban el mesías, pero por desgracia falleció en 2012 sin salvar al mundo de Satán. Además, esta secta es famosa por sus bodas masivas y porque el acto sexual solo se puede realizar ante una foto de su líder. Puertas del cielo. Marshall Applewhite, el creador de esta secta, hizo creer a sus seguidores que los extraterrestres vendrían a por sus armas y abandonaban sus cuerpos. Así que en 1997 en San Diego, California, 36 de sus miembros, incluido su líder, se suicidaron en grupo ingiriendo cianuro con vodka. Omu Shinrikyo. La secta japonesa, actualmente conocida como Aleph, que comenzó con inofensivos seminarios intensivos de yoga, serán recordados por el gas sarín que liberaron en el metro de Tokio en 1995, matando a 18 personas y dejando 6.000 afectados. La comunidad de amigos. ¡Qué buen rollo de nombre, ¿no? Pues el jefe de este grupo, Robert Barton, quien dice ser un ángel, ha montado en California su base y ha impuesto una serie de normas no muy divertidas, como dormir 6 horas, no bromear o no nadar. Pero la gente se queda porque les ha convencido de que el fin del mundo está cerca y que solo se van a salvar los que estén junto a él. ¡Qué listo! Movimiento para la restauración de los Diez Mandamientos Ante la locura colectiva de la esperada aparición de la Virgen para llevarles al cielo, los 800 seguidores de esta secta hogandesa se encerraron en su iglesia, tapiaron las ventanas para que nadie pudiera arrepentirse en el último momento y se prendieron fuego en marzo del 2000. Los raelianos Rael, el líder, un excantante francés de pop, cree que la vida fue creada por extraterrestres Elohim y que el mundo debería estar a cargo de genios y no de los políticos actuales. Y mira, en eso estamos de acuerdo. Aseguran que ya han clonado humanos y tienen una asmástica en su símbolo. Nuguaubianismo Este movimiento de supremacía negra de la costa extamericana mantiene que las personas de raza negra son extraterrestres, entre ellos su líder supremo, condenado por pederastia y que afirma que los blancos han sido concebidos como carne para los extraterrestres y que Hitler era un negro albino. Rama Davidiana de los Adventistas del Séptimo Día Detrás de este extrañísimo nombre se encuentra la secta de David Koresh. En 1993, el líder, mientras era investigado por abuso infantil, se recluyó con cientos de fieles en el rancho Waco, en Texas. La policía intentó entrar en el rancho por tendencia de armas automáticas y granadas, pero lo que empezó siendo una redada terminó con un sitio de 51 días y 86 muertes. Templo del Pueblo Fue uno de los casos más macabros de la historia. El líder de esta secta, el reverendo Jim Jones, convenció en 1978 a 900 personas en Guyana para que se suicidasen en masa. Repartió una bebida de color morado con cianuro a adultos y niños y solo sobrevivieron 33. Existe un audio terrorífico de todo el ritual final. Así que ya sabes, cuando estás en un sitio raro con mucha gente, si empiezan a hablar del fin del mundo, te piden dinero y te prohíben nadar, ¡sal corriendo!